Debutó en la televisión participando en el programa Concurso La Paquita Peruana en 1991. Posteriormente llevó talleres de teatro con Aristóteles Picho, Roberto Ángeles y con Maricha Tutti. Desde el 2000, ha actuado en destacadas producciones televisivas, como Latin Lover, Luciana y Nicolás y Pobre Millonaria. Como conductora, condujo Gente de Mente y reality shows musicales como Bailando con las Estrellas, Superstar Renovado y Camino a la Fama. En el cine, participó en películas como Baño de Damas del director Michael Katz y Talk Show de Sandro Ventura. En 2005, protagonizó el musical Evita en el papel de Eva Perón. Fue productora y locutora del programa Radial Madre, Amiga y Mujer, de la emisora Ritmo Romántica. A fines de 2008, volvió a su faceta de actriz antagonizando la telenovela Los Barriga. Durante 2009 a 2011, condujo el programa Que Vivan las Mujeres por el canal Red Global. En agosto de 2010, inició su participación en el reality El Grand Show, donde obtuvo el octavo lugar. El año siguiente actuó en la telenovela Ana Cristina de ATV como Lorena, y en la obra La Chica del Máxim como Madame Vidalvan. En 2013, actúa en el musical La Novicia Rebelde y grabará para la película Sueños de Gloria. Scribens asumió la conducción del Late Shows a las 11 en 2013, junto a Augusto Thorndike. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!